Continuamos con la tercera parte de este review colaborativo y seguimos rindiéndole culto a la corona inglesa, ya que está estado en las noticias con asuntos que realmente no son de nuestra competencia. Pero la sorpresa está muy grande. Los que somos amantes, digamos, de las tradiciones, más allá de nuestras visiones políticas y que podamos estar a favor en corcha de la monarquía. Bueno, hoy en día la monarquía inglesa representa un poco la mantención de la tradicionalidad en el mundo occidental. Tuvimos un matrimonio real hace un par de semanas y hay que reconocer que independientemente de nuestra visión o de los cercanos o lejanos que vamos a ir al mundo de la farándula y a todos estos temas propios de revistas de consultorio, como digo yo, claro, cosas, caras y algunos otros de ese estilo. Es una puesta en escena muy muy interesante, entretenida de ver. Yo vi el matrimonio real, estaba en Bolivia el día del matrimonio real y tuve afortunadamente el tiempo, digamos, de ver en cable, digamos, la transmisión en directo y fue una cosa muy muy interesante. Todo este desfile de tradiciones, digamos, de la carroza, del vestuario, de todo el desenlace periodístico, digamos, que se hace en torno a la historia de los príncipes y los reyes. Es algo muy muy entretenido de ver y de lo que la tradición inglesa le ha aportado al mundo, yo creo que la cerveza es de lejos, digamos, las cosas más interesantes que nosotros más podemos disfrutar. Y el pan rock y fíjero. Sí, hay varias otras cosas, digamos, los tés ingleses, siendo un país que no produce té, sino que lo compra en Sri Lanka y se envasa en Inglaterra. Y eso es lo que genera además una diferencia tan grande entre los tés ingleses y los tés envasados en origen. El té es otro tema, hay un fan del té. Yo soy un fan del té también y lo que pasa con el té es lo siguiente, que por ejemplo, marcas como Dilma, por ejemplo, que ha entrado muy fuerte en el mercado los últimos 20 años y que el dueño de Dilma es un exfuncionario de Twinings de toda la vida. ¿En serio? Él tomó la decisión de montar una empresa sustentable y económicamente funcional a la realidad de Sri Lanka. Él es de Sri Lanka. Y entonces lo que pasa con Dilma es que entre la colecta del té y el envasado no pasan más de 15 días y por lo tanto ese té tiene un frescor que habitualmente los tés ingleses clásicos no tienen por qué. Porque los tés son comprados, digamos, en grandes subastas por grandes partidas y luego son envasados y transportados a Inglaterra para su posterior mezcla y envasado final. Y en el transcurso entre la cosecha, el remate, el transporte, la puesta en destino final, pueden pasar hasta 8 meses para que una hoja esté... Se pierden algunas, varían otras, hay algunos procesos de oxidación y maduración en las hojas de manera natural. ¿Eso puede dar, por ejemplo, a favor o en contra según estilo? Puede a favor o en contra indudablemente, pero básicamente lo que genera es un producto diferencial. Claro. Entonces los tés ingleses tienden a ser tés más maduros, con niveles de oxidación más altos, con taninos más fuertes, más intensos. Y tú te puedes encontrar con la misma variedad de tés producido por una marca que envasa en origen versus el mismo té envasado en Inglaterra. Las diferencias son muy marcadas. Si quieres algo más suave, más ligero, más fácil de beber, te quedas con algo envasado en origen. Y si quieres algo más intenso, con más diversidad de sabores, con más impacto aromático, compra una marca que sea envasada en Inglaterra. Y la diferencia va a ser bastante marcada. A mí me gustan ambas variedades. Cuando uno quiere un té diferenciado, con personalidad, un Jackson, un Twinks o alguna otra de estas marcas tradicionales inglesas es lo apropiado. Y para beberlo en forma liviana, digamos, o en grandes volúmenes, es mucho mejor escoger alguna marca en base en origen Amado o Dilma, que son las más clásicas. A nivel, como digo, en escala como Valórica, es cerveza, café y té, en ese orden. Así que, ya que hablamos de cerveza, ¿con qué vamos a continuar esta tercera parte ya de este review? Seguimos, como decía, lindiendo honores. Es muy fuerte, de mucha durabilidad. Un poco menos transparente que la Speedfire. Un buen poco menos transparente. Pero la misma característica, mucho menos espuma que la Speedfire. Esta pierde inmediatamente la espuma. Super rápido. Sin embargo, tiene una carbonatación similar, pero los sabores son más constantes. Los sabores son mucho más fuertes. Mucho más intensas. Mucho más intensas. Es un poco de residuo, cosa que a mí me gusta mucho es la cerveza de estas características. A mí me gusta el sedimento que queda en esta cerveza después de un tiempo de guarda en botella. Me atrevo a decir que estamos ante una espécimen similar a la Speedfire, pero mantequilla en los grados correctos. Porque para quienes no saben, por ejemplo, uno de los sabores como de defecto de una cerveza es la mantequilla. Salvo en algunos estilos. Uno de esos estilos es el Barley Wine, sobre todo en su variedad inglesa, no la American Barley Wine. Y a veces en las hamburgues también inglesas. El tema de la mantequilla está aceptado en ciertos niveles y este es el nivel correcto. Todavía más fácil de beber que el Speedfire. Y es bueno hacer esta comparación entre dos cervezas que bebimos una después de otra. También esta es una cerveza para consumo en volumen, para tomar una pinta después de otra. Y es realmente muy, muy interesante. Y tiene un sabor medio especial. Ahora, yo soy un amante de esta marca. Para mí la Imperial Russian Stout de esta marca es la mejor Imperial Stout del mercado. Yo siempre compro algunas cajas para mi consumo personal. Es una cerveza difícil de encontrar y es una cerveza cara. Cara en términos de lo que uno habitualmente está acostumbrado a pagar por una botella de cerveza. Estamos hablando con la Imperial Russian Stout. Debe estar en la media de los 6.000 pesos en el mercado nacional. Por Rasputin está en los 5.000 de Everpiver. Pero, a diferencia de una cerveza como esta, que no debería superar los 4.000 pesos a público. Digo no debería porque siempre nos encontramos con esta política que yo no comparto mucho. En términos de castigar mucho los ejemplares de cervezas difíciles de conseguir. Yo soy promovidor de la idea de disminuir los volúmenes de margen y permitir al público acceder a experimentar este tipo de productos. Porque la verdad, cuando la gente se decide a intentar por algo nuevo, en general, el nivel de satisfacción que recibe de vuelta es muy grande. Y estos iniciados, digamos, en estilos como este, terminan convirtiéndose en consumidores recurrentes. Digamos, digamos, y eso es muy bueno para el desempeño del mercado. Tenemos que ser capaces de salir de las marcas tradicionales y de los estilos tradicionales. Por favor. Aunque en todo caso, es irónico que le digamos, sobre todo que estamos haciendo un retorno a lo clásico. Y este puede ser uno de los temas que habíamos conversado anteriormente también. Pero está basado que probaste lo mainstream, probaste los 1000 IV, las doble IV, las triple IV que están haciendo. Pero de repente es bueno volver a esto, a una ELE tradicional, inglesa. Yo soy un amante de las ELE tradicionales y soy un amante de las Ember ELE tradicionales. Hoy en día está más difícil encontrarla en el mercado nacional. Hubo una época en que la encontraba siempre, pero por ejemplo, la Newcastle Brown Ale. La Newcastle, sí. A mí me parece una cerveza perfecta. Además de tener una presentación muy bonita, es una cerveza que realmente lo que tú recibes a cambio, en función de lo que pagas y lo que esperas del estilo, es realmente fantástico. Yo soy súper honesto, es que cuando recién empecé a tomar mejores cervezas... Son cervezas simples. Exactamente. Son cervezas simples, pero están muy bien logradas. Es decir, una cerveza que casi no tiene gas, por ejemplo. Esa es una de las cosas, como digo, cuando yo empecé a tomar cervezas ingredientes o tradicionales, importadas, etc. Por allá por el año 2010, más o menos, ocho años atrás. No la entendí. La encontré como que ella habló de esto. A mí la abundación está terrible. A mí lo primero que me pasó con la Newcastle, que pensé que estaba desvanecida. La misma es decir. Y esto está malo. Y tuve la primera... El primer impulso mío fue reclamar. Sin embargo, hice la pausa. Yo comencé a tomar esta cerveza quizá un poco antes que tú, pero no mucho tiempo antes, porque la verdad es que llegaron al mercado nacional hace unos 10 años máximo, digamos, 10, 12 años. Uno comenzó a encontrar en algunos supermercados algunos ejemplares de este tipo de cerveza. Y fui a la ficha técnica. Googleé un poco, investigué un poco de qué se trataba. Y me di cuenta que correspondía a un estilo de cerveza al cual nosotros no estábamos acostumbrados, pero que era absolutamente tradicional en el mercado de origen. Y luego tuve la oportunidad de viajar un par de veces a Inglaterra. Y obviamente, en cada momento que tuve un espacio de tiempo libre, me fui a sentar a un pub clásico. En Inglaterra, los pubs abren muy temprano y cierran muy temprano. Es muy difícil encontrar. ¿O un pub clásico? No, yo te diría que de 3 de la tarde a 7, 8 de la noche. A las 9 de la noche está todo cerrado. Es supercomún ver a los oficinistas tomándose un par de pintas de cerveza en el descanso del trabajo a la hora de almuerzo. Y obviamente el after office, que empieza a las 5 de la tarde, que es a la hora hasta la cual se trabaja, es acompañado durante todo el tiempo de beber cerveza. Entonces, lo que yo hice en las oportunidades en las que fui a Londres fue justamente irme a sentar a un pub y pedir de la carta cervezas que no hubiera tenido la oportunidad de experimentar. Y todas eran, en alguna medida, relacionadas con este estilo. Es decir, características clásicas de la cerveza inglesa. Es decir, ausencia de gas porque se consume mucho volumen. Entonces, si uno consume una cerveza muy carbonatada, esta cerveza te deja con esta sensación de que no quieres seguir bebiendo, de que no te puedes tomar varias cervezas una detrás de otra. Entonces, este estilo permite evitar esa sensación de desagrado que te genera la excesiva carbonatación. Y como siempre digo, es prácticamente un alimento. Así. Prácticamente un alimento. De hecho. Uno podría alimentarse de esta cerveza. Además tiene como esa sensación con un cuerpo medio, un cuerpo robusto, un cuerpo medio, y esa sensación como acaramelada, agradable, que pudimos encontrar en el Speed Fire anterior, rellizacentúa un poco más. Si a eso le sumamos el tema de la mantequilla, tiene este contraste como dulce, no salado, pero sí como más grasoso, y un amargo, refrescante, al final, muy agradable, o un final seco, o realmente una vez tradicional por donde se le ve. En resumen, otro ejemplar absolutamente recomendable. Y recuerden, esta y otras marcas en Valparaíso, botiría Mib en Ecuador 70, subiendo a mano derecha, un poquito más arriba de lo de Bí para los que son amantes clásicos de la vida nocturna porteña, un sector muy tradicional, la Plaza del Ecuador y todos sus bares que han tenido, desde que se permitió poner terrazas en la calle, tuvo un rebrote muy interesante en términos de acceso público. Y ahora podemos encontrar en ese nicho económico y urbano, con una entidad tan característica como el de Asubio de Ecuador, un local que nos ofrece una excelente selección de cervezas, tiene más de 100 etiquetas diferentes, dentro de las cuales las cervezas inglesas ocupan un lugar preponderante dentro de su portafolio. Ya era hora, así que bueno, los dejamos invitados para el siguiente video, esto no termina, seguimos con... Vamos en la mitad, vamos en la mitad. Ya vamos por más, en luvulosa. Todavía estamos sobrios, pero queda poco, queda poco.